una oficina intermedia sí 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 pero no está detrás de la pared está detrás de la pared justo en pin 4 ahí le podría dar ya ya se lo señaló esto otra vez aquí está justo en pin 4 se movió sí ahí detrás se lo va a señalar duro no 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 Cállame el drone por favor Ahí, 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 tú, 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 tú Cuidado, cuidado ¡Tú de puta! No, pero ¿cuántos hijos de perra ahí? Por Dios Vean tres tiros en la ventana Uy, marica, ¿hay mucha gente ahí? Ya, escucha, no le doy a todo esto ahora, ¿eh? Todos llevan tiros, unos más que otros No, bailo No El mal estaba a un tiro, sí Y no le di ni un tiro Venga, pendeja Pues... Listo Cerrito, cerrito, abrí, 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 negro, abrí Claro, bro Tiro Otro Otro aquí, a la izquierda, a la izquierda ¡Hipo de puta! Yo creo que puede plantar y yo lo cubro ¿Tú? Le cubro ahí donde está mirando ¿Listo? Listo Listo Sigo cubriéndole ahí, sigo cubriéndole ahí ¿Me quedo aquí? Si quiere, vaya, vea la otra fuerza Listo, listo ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡En agua! ¿Qué más tu uso? Defensores eliminados ¡Victoria para los atacantes! ¡Uy! ¡What the fuck! ¿Qué más? ¿Qué más tu uso? Apague los hacks Al fondo no hay nada Ojo la cámara En este cuartito En el armario Sí, en el armario Está vieja Ok Muy bien La que ve los drones ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Está a la derecha? ¿Está piqueando? ¿Está piqueando eso, Luis? No, no, muere Muerta de vida Bien Muerta Pero no me serví No fui más veloz ahí Me han partido Muerta No se dupe ¡Ah! Fuera, escaleras Yo abajo subió De usted mató De usted ¡Mierda! ¡Merde! ¡Dé se me! Gu kinetic y me bajarás ¡No! Yo creo que si No se donde mataron a todos Pero el compañero está ahí con vos Me dejó por principal Defensores neutralizados, vencen los atacantes Lo escucho re bien El enemigo a localizar Nada de mí ¿Puede ser ahí? Espérate, ¿dónde? Solo está vivo uno de los atacantes ¿Dónde se marchó? ¡Archurl! Ah, pero preciso se le pide enfrente ¡Cámbio de cargador! Bueno, por principal ¿Dónde lo mataste, Sergi? He estado aquí en P5 Ah, entonces tiene que ser de que De que iba a acceder ¿Lo que viste? Sí, viene por aquí el peo ¿Por eso no van a ir? Pues no parece Creo que no hay... No parece, sí No digas, Glass Glass está adentro En el pasillo de agua Muerto Glass No está en A Veo el defuser Veo el defuser ahí ¿Dónde? En B, se metió a B A ¿Estaba en B? Sí, estaba en B Se salió y pasó A, véalo WTF Oh no No, qué marica tan chuchón, güey WTF Y otra vez por principal, alguien Bueno Bueno Por garaje, son tres, cuatro garajes Todos por garaje Dime dónde están Interrogo, interrogo Tu compañero no me duró mucho Pero voy a divertirme contigo Y efectivamente lo sé, están por acá Muerto Monty Así que lo deshace El guarda es un momento Cuál es el derecho Estén para las armas No, no es el derecho No, no es el derecho Víctor, está el mal Oh Está atrás, destruyó la cámara Calma, calma ¿Tú usó? Tenemos un difusor ahí, calma ¡Adiós! Dispositivo activo ¡Marica! Qué pecado lo desaparecí, parce Buena partida, muchachos Nice try, no mentiras GG, easy 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 Gracias.